Hoy vamos a hacer galletas. ¡Acompáñame! Vamos con el verde. A ver ahí, la bufandita. ¡Ah! ¿No se hace con bola eso? Espérame. Y el árbol. Pero ¿qué pasa? Cuando quiero grabar, no grabaría Tamina. Mami, cuidado. El cuchillete. Un machicote. Te lo quito con la chaqueta. Ya estoy yo. Ay, no. Acaba. Todavía no hay que pasar. ¿Ves? Me da miedo. Vale, ahora sí. Voy a mojarme. ¿Qué quieres ponerle? ¿A o ponerle esa bola? Vete arriba, hija. La primera expulsada. La primera expulsada. Ya está. Ahora, ¿qué hago? Aplánalo. Aplánalo. Tiene la nieve. Tiene la nieve. Es que no sé cuándo es. Qué chulo, eh. Mira, mira. Mira qué guapo de Rael. Mira, tengo dos habitaciones disponibles. La de cama grande para dos personas a 400 y la cama individual. Aplánalo. Así, a esta cosa. Mami, hazlo con esto. Yo... Aquí ya están ya. En ese... Aquí un poco de abajo. Cuando estais las bolas listas me avisan. No sé quién. ¿Dónde está? Más pequeño. no lo hacen un poco, es un poco más fina quien tiene el molde de la abuela y ahora es así que rojo claro si un plaquito tiene que tener cancha ya viene hay esta es el ejemplo de la abuela no tienes que decir donde, cuándo y como de los chilos de los hospitales ah, pues esta me manda a los hospitales que hay algo Era un video No pasa nada Núria va a salir Esto Y luego El gorro no va ¿Quién le falta rojito? A mí Muy bien No quiero este gorro Me molesta mucho Mira Ahora es para hacer Se te ha caído la estrella El monte de la bola La te ha ido por ahí No, espérate un momento No, la igual ¿Cuántos años tienes? A ver Boli blanco ¡Mamá! Sí, esperamos Ya Gracias Yo voy por el último Tranquila ¡Ayana! ¡Ay papá! Ahora un descanso y luego seguimos. Es que hemos puesto las fundas al revés, por lo visto. Cada vez que la maestra no enseña bien. ¡Venga! Le otorga a Adrián el presente diploma por haber asistido y completado el curso de decoración de galletas navideñas. ¡Ayana! ¡Ayana! Por haber asistido y completado el curso de decoración de galletas pasteleras. Te lo traigo a la maestra pastelerada. En la foto, por favor, enseñe un poco la galleta. El siguiente diploma es para Liliana, que aunque no ha hecho nada, pues tal vez se le traiga. ¡Hala Liliana! ¡Pero cómame un gorrito! ¡Sal, sal, sal! Le otorga a Cristian el diploma por haber asistido y completado el curso de decoración de galletas navideñas. Atención a la friki y la dinoa dándole al efecto. El siguiente diploma es para Gael, por haber asistido y completado el curso de decoración de galletas pasteleras. ¡Aquí la foto! ¡Aquí la foto! ¡La foto aquí! El diploma es para Ander, por haber asistido y completado el curso de decoración de galletas navideñas. ¡Y tu petito! ¡Mira! ¡Sonríen, señoras! Es para Daniel, por haber asistido y completado el curso de galletas navideñas. Es para Daniel, por haber asistido y completado el curso de galletas navideñas. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Es para Pedrito, por haber acompañado a hacer las galletas navideñas. ¡Ay, Pedrito! ¡Qué guapo! Es para Aina, por haber asistido y completado el curso de decoración de galletas navideñas. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Es para Laia, por haber asistido y completado el curso de galletas navideñas. ¡Y sin adelantar! ¡Oh, señorita! Por haber asistido y completado el curso de decoración de galletas navideñas. De decoración de galletas navideñas. ¡Ariana! ¡Ay, Dios mío! 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 Es para Noa, por haber asistido y completado el curso de decoración de galletas navideñas. ¡Ay, Noa! Y haber comido las galletas sin decorarlas. ¡Agradezco a la que ha hecho el diploma, Jessica! ¿JESICA? Déjame hacer galleta. ¡Pote, para la foto, para larás de aqui! ¡Pues nada! ¡ hamburger! ¡ trzyma거 beschédica! ¡Ay, Dios mío! Ahí está la primera que prueba la galleta. Estaba para Melanie, para Matías y para Lucía. Y aunque sea Navidad, la salsa nos puede faltar. No, 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 no. Yo quería un muñeco. Espera, espera. ¿Tú quieres una abuela de Navidad, hijo? Si no nos enseñas nada. Debo quedar así. ¿Cómo es esto? El blanco. Un platito. Espera, pero voy a... Denuncio. Y no podemos agrochar. Espera, otra vez. ¿Pero puedes enviar a la mamá? Al... ¿Qué vergüenza de la...? ¡Gol, gol! Apura, apura. Ni vergüenza de la... ¡No mire! Tío, contra ti. ¿A dónde está? ¿A dónde está? ¿A dónde está? ¿A dónde está? ¡Años feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos, Cati! ¡Cumpleaños feliz! ¡Feliz cumpleaños, Cati! ¡Feliz cumpleaños!